Paren la cabeza, escúchame, aquí no nos dicen... ¿Eres un abusador? ¿Eres un abusador o qué? ¿Eres un abusador? ¡No! ¡No! ¡Oye! ¡Ahí está una mujer también! ¡No! 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 ¡ ¡Él le dio a ella! ¡Él le dio a ella! ¡Él le dio a ella! ¡Él le dio a él! ¡Abusador! ¡Si es negro! ¡Si hubiera sido negro! ¡Él le dio a él! ¡Pero cómo le va a dar golpe al muchacho! ¡Va a dar golpe a él! ¿Por qué? ¡Él le dio a falta de respeto! ¡Mira! ¡Llévate el video para que lo demanden! ¡Suban los videos! ¡Todo el mundo suba los videos! ¡Fuera!